Noticiero El Vigilante En redes sociales circula video viral, emita usted su opinión Agentes de la PMT de Villanueva y recolectores se van a los puños cuando el diálogo no tuvo resultado Los uniformados determinan que la unidad no tenía tarjeta de circulación ni placa, ni el piloto tampoco tenía licencia Finalmente el camión fue llevado a un predio En el video se observa claramente que los agentes se discutían, pero uno de ellos por el golpe pierde el control de su cuerpo Luego los pilotos del camión tratan de huir del lugar, mientras tanto los PMT los persiguen Vea usted las imágenes Noticiero El Vigilante